¿Tengo que hablar yo? De repente Y de repente Ay, que emoción Bueno, ustedes verán que rompimos todas las reglas del noticiero Nos metimos de nuevo a la mesa Estamos la familia del central Los que estamos en cámara Los que están del otro lado también En el control, todo Coti que está escondidita Y bueno, y acá estoy Acá estás, para contarnos algo muy importante Claro, porque bueno Y hoy Rodi lo... Uf, qué difícil va a ser esto Pensé que iba a ser más fácil Rodi lo adelantó Dijo que se agranda la familia del 7 Y yo tengo la feliz noticia Decirle que después de tantos Uy De tantos años De haberlo deseado Y de haber querido darles esta noticia Y compartirla Dios Me ha dado un milagro muy grande Y puedo contarles a todos Perdón Entre reírme y llorar ¿En qué voy a ser mamá? Felicitaciones ¿Quién puede hablar, vieja? ¡Puedo hablar! ¿Te pueden decir algo? Hemos contenido esto mucho tiempo Quiero agradecer enormemente a todos Porque hay muchos que lo sabían Para mí fue un shock Quiero mandarle un beso muy grande a Gaby Quien es el papá de este bebé Que me ha dado la emoción más grande de mi vida De poder compartir conmigo esta aventura Tan maravillosa de ser papás ¡Ay! ¡Madre! No es Amadeo No es Amadeo No Bueno, la verdad que estoy muy feliz Lo comparto con mi familia Con toda la familia del 7 Llevo 20 años casi aquí Y siempre me acuerdo que cuando arranqué Dije, ay, cuando les diga la noticia Cuando me casé en un momento Cuando, bueno, un montón de situaciones Y en momentos en la vida Que decía mucho ser mamá Y no se dio Y acepté la voluntad de Dios Porque dije, bueno, por algo es Él sabe cuánto desea ser mamá Y si no es en esta vida, bueno Vendrá otras cosas Tuve mis tres sobrinos maravillosos Que ahí experimenté un poquito Lo que era el sentido de la maternidad Digo, de sentir cuánto una persona Puede valer en tu vida Y hoy tengo esta fortuna enorme A mis 42 años Poco grande la mami Pero feliz, feliz Así que quiero mandarle un beso Muy grande a Gaby Que está con toda su familia Una familia hermosa Que va a tener mi bebé Parece que eres nena ¿Hay nombre o no? ¿Hay nombre? No, pero no lo voy a decir todavía No, no, lo voy a decir después Cuando ya esté ¿Se viene otro capítulo para eso? Tiene que buscar concierto Otro capítulo, otro reel, Amadeo Hay que buscar la repercusión Yo lo escuché por ahí, me parece Pero no lo vas a decir por ahora No, no, por ahora no Que la gente le adivine Que me propongan Que propongan a Ricardo Ricardo Bur Que ven a Gaby lo cueste Claro Bueno Así que gracias a Bueno, estamos viviendo una noticia Que nos impactó Nos choqueó Porque la verdad Yo pensaba Vení Coty Vení para acá Vení Coty Vení para acá Como hicieron nuestra productora Marina Que está del otro lado en el control Todos los chicos La verdad es que mi gran familia Este canal Y poder compartir hoy La noticia más feliz de mi vida Me llena mucho Mucho de amor y de alegría Dios, gracias Primero y principal Por este milagro Porque para mí es un milagro Que llegó así Sin darme cuenta Y de repente me enteré Que iba a ser mamá Y bueno, nada A todas A mi familia A mis amigas Tengo todas mis amigas Están todas ahí del otro lado Diciendo Cuando lo decimos Les avisaste que lo decías ahora Claro Porque están todas guardando el secreto Y dicen No puedo decir todavía No, todavía no Uno siempre es riguroso Con la ecografía De los tres meses La hicimos Gracias a Dios Todo bien Que le mando un besito grande Al doctor Jorge González Y... Muy enterada Muy enterada Viene Bien enterada Como la mamá Bien enterada como la madre Así que bueno Feliz Gracias por compartirme Felicidad Por ser mis confidentes Somos felices con vos Y a toda la gente Que me vio crecer Prácticamente en este canal Y que siempre quise darle esta noticia Hoy felizmente se las estoy dando Así que gracias por acompañarme En el momento más bonito de mi vida Gracias Estamos buscando El pañal Y todo ¿no? Estamos buscando El pañal Ponete la pila Que tenemos que laburar Que sale caro Mantener un niño Así que la marca por favor Que están viendo Bueno Y está un montón de gente Acá del otro lado Que por ahí no la ve Pero han venido a saludarnos Todo el equipo Amigos de... Ay gracias Por las flores La máxima Máxima Vení Máxima Gracias 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 a todos Gracias 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 Estás en el 7